Dos líneas, Nasa, porque lo vas a ampliar en los próximos días. Contanos la negociación con el FMI, en dos líneas, por favor. Sí, Ari, bueno, básicamente esto, ¿no? Se retomó el contacto directo con los funcionarios argentinos para programar lo que va a ser el nuevo programa financiero, valga la redundancia, que va a reemplazar al programa Stand By vigente, que está desde 2018. Lo que está esperando el FMI en este momento es una presentación de plan de mediano plazo por parte del equipo económico argentino. Y lo que se sabe desde el Ministerio de Economía es que se planea hacer público dentro de las próximas semanas justamente un programa plurianual que abarque distintos indicadores económicos que puedan servir como referencia para los próximos años y particularmente justamente para el FMI. Ahí donde van a prestar atención es a las reservas que en este momento se están ingresando y por otro lado también al déficit fiscal. Y acá vamos a tener que prestar particular atención porque recordemos, en el contexto de pandemia no se pueden hacer ajustes, no se puede pensar en un déficit fiscal cada vez más chico, sino que el gasto de plata va a estar, bueno, condicionado a cómo continúa la expansión de las nuevas cepas del COVID en la Argentina y los efectos económicos que esto traiga naturalmente. Prestaremos atención, Nace, y vos lo estarás contando. Un saludo, buenas noches.